Que linda es la vida Que linda es el amor Cuando hay confianza y respeto y comprensión Que linda es la vida y que linda es el amor Cuando hay confianza y respeto y comprensión De ti mi cariño te entregué mi corazón Eres mi alegría, eres toda mi ilusión De ti mi cariño te entregué mi corazón Eres mi alegría, eres toda mi ilusión Así, así te quiero yo Así, así te amo yo Así, así te quiero yo Así, así te amo yo Quiero vivir toda mi vida junto a ti Quiero que el mundo solo sea de los dos Solo a tu lado Así, así te amo yo No, 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 no ¿Qué? Qué? La casa Que linda es la vida y que linda es el amor Cuando hay confianza y respeto y comprensión Que linda es la vida y que linda es el amor Cuando hay confianza y respeto y comprensión Te di mi cariño, te entregué mi corazón Eres mi alegría, eres toda mi ilusión Te di mi cariño, te entregué mi corazón Eres mi alegría, eres toda mi ilusión Así, así te quiero yo, así, así te amo yo Así, así te quiero yo, así, así te amo yo Quiero vivir toda mi vida junto a ti Quiero que el mundo solo sea de los dos Solo a tu lado yo me siento muy feliz Te llevo siempre dentro de mi corazón Por nuestro amor te juro que te llevaré Dentro de mi alma donde siempre te amaré Por nuestro amor te juro que te llevaré Dentro de mi alma donde siempre te amaré Así, así te quiero yo Así, así te amo yo